Música Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la Saturn Plays Hoy estamos con Aether, el jueguecito de las preguntitas Así que comencemos con una preguntita muy difícil o fácil para algunos Así que comencemos ¿Qué prefieres? ¿Hacer un golem? ¿Un golem? O conectarte con Beetlejuice Para el que no conozca quien es Beetlejuice Es un fantasma que si le dices 10 veces, me parece que eran 10 Te aparece Es un fantasma terrorífico que intenta asustar a la gente Así que yo prefiero hacer un golem Porque es una persona mejor Y se aparece a personas y no es tan terrorífico como Beetlejuice Así que vamos a elegir Hacer un golem y a ver ¿Qué elegís vosotros? La gente prefiere tener un fantasma en casa Y que antes un golem Sigamos con la siguiente pregunta ¿Qué prefieres? ¿Vivir sin un teléfono móvil o vivir sin un Apple? Yo necesito vivir con un teléfono móvil Ya que estamos todo el mundo conectados a las redes informáticas Pues... Que... Yo no tengo iPad Apple Yo no tengo Apple Entonces puedo vivir sin un iPod Así que ya sabéis la respuesta que voy a elegir Y es lógico porque El Apple es super caro Y solo hay poquísima gente Ya veis Un 23% De la población mundial Que tiene Apple No tiene nadie Casi nadie Porque es carísimo Así que pasamos Con la siguiente Con la siguiente pregunta ¿Qué prefieres? ¿Un asalto brutal A un oficial de policía? O sea Atacar a un policía O Atacar a un miembro De la banda conocida De una banda conocida ¿Qué quieres? ¿Ir contra la ley? ¿O Ir con la ley? ¿Qué prefieres? Pues yo prefiero Prefiero Ir con la ley Así que Asaltar brutalmente A un miembro De una banda conocida Es lógico Que la gente Quiere ir con la ley Ya que Si no Pues Por la que vas a liar Parda Es buena Si no vas con la ley Así que A la siguiente Pregunta A la siguiente pregunta ¿Por qué digo siempre? Quiero decir siempre A la siguiente Nivel En vez de A la siguiente pregunta Bueno Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué prefieres? La estrella En el salvado Con la campana O Estrellas En yo Y el mundo No tengo ni idea De cuáles son Estas series O si son programas De televisión No tengo ni idea Esto parece ser Que es un programa De telecinco De estos que Que no los ve Más que las cotillas ¿No? Y Esto Parece ser Una serie De Como La banda del patio Así que yo Yo prefiero Este Yo y el mundo Y Como no tengo ni idea Y parece ser Que la gente Tampoco tiene ni idea Porque está Muy igual A oeste Así que pasamos A la siguiente pregunta Esta tengo que ser Bien Bueno ¿Qué prefieres? ¿Matar al dragón? O Rescatar a la princesa? Yo no Mato A seres vivos Con lo cual Ya sabéis Voy a rescatar A la princesa Y así pues Ya tengo Una banda Como se decía En la media Pasamos Al siguiente Pregunta A la siguiente Pregunta Otra vez Me equivoco Habéis visto un corte Porque han entrado En la habitación Bueno Sigamos con ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Estar en La liga de la justicia? O Ser un Vengado Pues Yo prefiero Estar En la liga De la justicia Y aquí La gente Vengueta Vengueta siempre Ok No No puede ser Puede ser Está muy Muy loca El planeta humano Se va A la mira Así Así Qué prefieres ¿Pegar a los ojos Cerrados Con pegamento? O sea Que te peguen los ojos Con pegamento O Un derrame De pegamento Caliente Sobre Su regazo Desnudo O sea Sobre Sobre Tus partes Pues yo prefiero Que me peguen los Los ojos cerrados Con pegamento Y la gente Le apetece Que más La población Se va A la mira Coma Una comida exquisita Una vez Cada cuatro Días Yo prefiero Comer Una comida exquisita Ya que esto Sería más sano Que esto Aunque esto Está muy bueno Esto está muy bueno Ya Los márgenes Esto ya sería Una comida exquisita Pero Todo el rato Comer esto Entonces Tartarías Vamos a Coger Una comida exquisita Cada cuatro días Pasamos A la siguiente Pregunta Y esta es La última ¿Qué prefieres? Ser Eh Drogarte O sea Drogarte Es que lo estaba leyendo En inglés Ahora Drogarse O Emborracharse Yo no hago Ninguna De las dos cosas Y me parece Que es más sano Más sano Según Mi opinión Que yo no hago Ninguna De estas Dos cosas Ya que estoy En contra Del alcohol Y las drogas Y Va a ser Que Prefiero Esto Que es más sano Aunque Ninguna De las dos Es sano Es malísimo Y la gente Quiere drogas Es que Está muy loco Está loca La pobreza Bueno ¿Os ha encantado El vídeo? Pues dale like Suscríbete Y comenta Hasta el próximo vídeo ¿Por qué? Loco S Paraná ¿Por qué? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!